Gracias. Gracias. Entonces retomamos en la última etapa, en la última necesidad que según Marlos debemos estar como llegando a esa cúspide de la pirámide en donde hablamos de la autorealización en donde nosotros queremos hacer lo mejor, hacer lo mejor en lo que queramos hacer. Y esto es en todo. Autorealizaciones, que yo disfrute viendo una película, que yo disfrute de una compañía, que yo disfrute de hacer pintura, de aprender baile, de trabajar, de ser productivo. Es decir, absolutamente todo. Esto no es únicamente para personas ejecutivas ni nada por el estilo. Esto es para todo. Y me parece válido e interesante cómo nos lo está planteando en Marlos con esta última escala de autorealización. De hecho, a mí me parece muy interesante que cuando uno hace lo que más le gusta y aún, mejor aún, le paguen a uno por eso o por haber hecho eso, pues imagínense, eso es una bendición, una satisfacción grandísima. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo algo que a mí me gusta. Estoy siendo un psicólogo muy productivo y laboralmente muy exitoso. Y me pagan. Es magnífico. Eso me parece muy, muy bueno. Y aquí hay algo importante que a veces raya con lo conflictivo. En el humanismo se trabaja muchísimo lo ético y lo moral. Al parecer la sociedad, la sociedad se encarga a veces de castigar lo ético. Imagínense ustedes que actuar de una manera correcta, al parecer un mal uso o mal hecho. Entonces, si yo me encuentro una cartera, una billetera, un bolso, un celular, entonces lo que esperaría la gente es que yo me lo guarde. Pero si yo lo que quiero es devolver a la persona que se le perdió eso, devolverlo, me van a decir las personas que me conocen, en mi familia, me van a decir, ¿Eso es un pendejo? ¿Y por qué hace eso? No, guárdeselo. Mire este celular tan bonito que usted se encontró, es un smartphone. ¿Usted cuándo va a tener uno de esos? No, disfrútenlo, quédese con él, venga, cambiémosle la SIM card y listo. ¿Ves? Hagan eso y listo. Ahí estamos hablando de que a veces lo ético, el ser ético, la sociedad lo castiga. Y eso son, lógicamente, conceptos erróneos. Y eso a veces se trabaja mucho por la influencia social, por la influencia grupal. Lo que está realmente mal visto es actuar correctamente. Si hablamos nosotros de una persona que, coloco el ejemplo de la infidelidad, y que entonces tiene una mujer acá, pica aquí, es un picaflor, pues entonces lo valoramos y le decimos, oiga, que esto es un duro, esto es un berrazo, esto no se la deja de nadie. En el último, pues estamos reforzando esa conducta antiética. No lo estamos manejando de una manera correcta, ¿sí? O si estamos llamándole la atención a alguien porque, porque algo tan sencillo como botar una bolsa de papas desocupada a la calle y entonces lo que hacemos nosotros es recogerla o llamarle la atención a la persona que lo hizo. ¿Y en qué lío nos metemos por haber hecho esto? La sociedad se ha acostumbrado a actuar de una manera muy egoísta. muy individuales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos plantea también uno de los errores que se viven en la humanidad, cómo las personas terminan siendo, pues, incorrectos al actuar de esa manera. Vamos a ver entonces ahora unas características de los autorealizados como para poder entender cómo estas personas realmente llegan a mantenerte en esta autorealización, llegan a disfrutar todo lo que hacen. Entonces, algo muy importante de los autorealizados es que son talentosos. O sea, son muy talentosos. Y el talento está relacionado con la pasión, con lo que hacen su trabajo. La pasión que le colocan o le inyectan a su trabajo, ¿sí? Y era lo que yo les comentaba ahorita, ¿sí? A mí me gusta la psicología y me pagan por trabajar en ello. A mí me gusta la docencia y me pagan por trabajar en ello. ¿Ven? Entonces, en la medida que yo reconozco lo que me gusta y lo interiorizo y lo disfruto, entonces yo utilizo todo mi talento, utilizo toda la pasión que yo le meta a mi trabajo, que le incluya a mi trabajo y las cosas van a aparecer en ello. Porque me la gozo desde el inicio hasta el fin, al 100%. En el autorealizado le gusta conocerse a ti mismo. Es decir, de que es realista con lo que él hace, realista con sus capacidades. No se pone a inventar cosas que no son, ¿sí? Aunque son creativos, pero ellos reconocen hasta dónde pueden llegar a ser capaces, ¿sí? Y que no, lógicamente, se van a sentir derrotados con el primer obstáculo que tengan, sino que por el contrario, al ser talentosos, buscan las estrategias, al conocerse a sí mismo, no saben cómo es que tienen que afrontar la problemática y cómo manejan la situación. Entonces, en ese sentido, el conocerse a sí mismo nos da mucha posibilidad de ser exitoso. Porque logramos este cambio importante en lo que de pronto se va a actuar de una manera incorrecta, pues entonces me voy a meter en el libro. Entonces yo me conozco a sí mismo y sé qué debo hacer y sé qué no debo hacer. La siguiente característica del autorealizado es pues que no le da problema al vivir solo. Y aquí rayaría un poquitico con lo que comentaba del nivel de la aceptación social. porque si está diciendo que nosotros siempre buscamos sentirnos solos, entonces, ¿por qué el autorealizado disfruta de estar solos? Pues precisamente porque hay momentos en donde es necesario sentir esa soledad, vivir esa soledad. Hay gente que le gusta estar solos, disfrutan de su soledad. Entonces, el vivir solo les llama la atención. Disfrutan de esos espacios, disfrutan de irse a ver una película solos. No les importa absolutamente lo que digan los demás. Yo quiero estar solos. Entonces, yo voy a disfrutar esa soledad. O sea, no necesitamos de alguien para sentirnos siempre satisfechosos. Yo supongo que, lógicamente, todo un extremo tiene que ser negativo. Todo un extremo, pues, haría mucho daño. Entonces, esa situación es comprensible para los autorealizados. El autorealizado, otra característica que tiene es que son creativos y tienen también un gran sentido del humor. Acá el sentido del humor no está relacionado con la persona que se sienta con grupos y empieza a contar chistes. No. El sentido del humor está relacionado con la madurez emocional. El sentido del humor está relacionado con reírme de mis defectos, reírme de mis dificultades. El ejemplo que yo les di a ustedes ayer de la persona que invirtió 70 millones en DMG, el hombre se ríe de eso. Demuestra, entonces, de que tiene una madurez emocional porque logra burlarse de su niño. Pero lógicamente de una manera muy constructiva. Aquí hay algo muy importante también es de que a veces nosotros en la adolescencia, los muchachos en la adolescencia le rinden un culto muy grande al cuerpo. Entonces son las personas que están muy preocupadas por su presentación personal. Les gusta siempre estar muy bien, les gusta siempre, se preocupan por su imagen, si de pronto les sale acné. Entonces es algo que, bueno, si yo esto lo tengo acá ahorita en mi cara, en mi rostro, pues venga, pues vivamos con eso, aprendamos a vivir con eso, aceptémonos. Pero a veces la sociedad no se impone como que tiene que ser diferente. O sea, no puedo hacer esto. Soy un hombre que está solo y caramba, me van a apreciar porque como que estoy solo, te van a pensar de mí. Entonces, no se siente contento con lo que es, no se acepta a sí mismo, si no disfruta de su soledad, de estar solo, pues ya llegará el momento en que yo conozca a alguien. Y si no, pues disfruto de estar solo o disfruto de mi grupo social más cercano o mi grupo familiar. Pero si llega alguien, pues bienvenido, si no, pues no hay lío. entonces la persona realmente lo que hace es disfrutar, vivir el problema. O sea, no es que lo evite, para nada lo evita, por el contrario, está logrando tener esa parte importante como como que hasta cierto punto yo reconozco que es bueno y ya después raya con 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 la problemática. Uno de los exponentes también más importantes que creo yo que pues aunque Maslow fue el creador del humanismo, ¿sí? El fue el que empezó a hablar del humanismo. Carl Roger pues también trabajó muchísimo y él hizo más trabajo. Realmente hay más cosas más significativas propuestas por Carl Roger en esta teoría humanista. Y Carl Roger estamos hablando ya de Carl Roger no estamos hablando de Abraham Maslow pero estamos hablando del mismo tema del humanismo como tal. Entonces Carl Roger ¿qué nos plantea? Él empieza a ver al ser humano como una persona que llega en el proceso terapéutico llega a consultarnos a nosotros porque tiene ciertas dificultades. Una de las primeras diferencias con el psicoanálisis o con el conductismo es que precisamente estamos basándonos en ver al hombre con ciertas dificultades. ¿Sí? De hecho la terapia centrada en el cliente que seguramente ustedes ya han escuchado la terapia centrada en el cliente nos dice que la persona hay que verla como alguien con dificultades pero no lo vamos a ver como alguien enfermo que es lo que hace el psicoanálisis. En el concepto del psicoanálisis se habla de la enfermedad se habla del paciente y eso tiene una connotación médica muy fuerte porque estamos hablando de la persona que está teniendo una serie de problemáticas muy fuertes en su vida. ¿Sí? Entonces eso es algo que empezó a modificar Carl Roger cuando él empezó a hablar de la terapia centrada en el cliente. ¿Sí? Y él decía que nosotros como terapeutas lo que vamos a hacer es darle al cliente porque él lo menciona así hoy día lo llamamos consultante ¿Sí? Pero le damos al cliente la responsabilidad de mantener su compromiso activo y dinámico en el proceso terapéutico. Y le vamos a dar la libertad de que él sea activo en el proceso terapéutico. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Por dónde usted quiere que trabajemos? Si usted sugiera ¿Usted qué piensa que debamos hacer? En últimas permanece con la responsabilidad el cliente o el consultante porque sabemos de que hay dificultades pero venga la manejamos venga usted como quiere. Entonces se convierte en una relación muy dinámica entre el terapeuta y el cliente de hecho hay que entender que toda terapia es totalmente diferente para cada persona toda terapia en cada persona cada persona tiene su mundo diferente ¿sí? Y una terapia que me funcionó con X persona seguramente no me va a funcionar con otra que llega con situaciones similares pero es que tiene un mundo diferente entonces tenemos que acoplar el proceso terapéutico para ayudar a la gente de acuerdo con lo que llega y se necesita dice Carroger se necesita crear una relación cliente terapeuta muy sana y él menciona un concepto que se llama el rapport ¿lo han escuchado? No señor profe yo no ok ok de crear feeling con el paciente sí exactamente el rapport es algo muy importante es romper un poco el miedo con el paciente en la medida que yo haga un buen rapport que yo haga ese feeling o genere esa buena relación con el consultante con el cliente seguramente el paciente va a volver a cumplir si no le hago ese buen rapport el paciente no va a volver porque entonces yo tengo que generar esa buena relación con él entonces no es de una vez que llegue el consultante o el cliente a mi consultorio y no una vez le diga bueno no sé por qué viene cuál es el problema no venga hablemos un poco cómo llegó usted cómo fue muy complicado para llegar acá o sea usted se pegó que lavada ¿no? quiere tomarse algo preguntarle un poco de lo de lo adicional a la consulta preguntemos conozcamos un poco más del consultante del cliente según Carl Royal ¿sí? preguntémosle un poco por la vida del cliente creamos entonces nosotros una relación muy funcional con el cliente entonces esa situación que nos plantea Carl Royal son muy importantes y le vamos dando el manejo al proceso terapéutico entendiendo que en la personalidad del consultante se debe reconocer que son altamente funcional funcional fíjese que el aspecto importantísimo del humanismo es de que no estamos viendo a la persona como del enfermo como el que tiene procesos mentales complicados no estamos viendo a la persona como alguien altamente funcional y que él y solo el consultante dependiendo como se está acercando a la vida si se acerca o se aleja de una manera u otra a la vida pues está haciendo que su vida sea un poco más complicada que está tomando decisiones negativas usted está metido en ese porque reconozcamos que se hizo eso y esto usted que opina entonces eso es lo que nos dice Carl Roger que nosotros somos personas altamente funcionales que tenemos que encuadrar y manejar las cosas de una manera que nos permita reconocer lo que hacemos bien o lo que hacemos mal y que nosotros constantemente nos estamos autoactualizando constantemente nosotros nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias ¿sí? o sea no podemos estancarnos si si yo soy una persona autorrealizada pues constantemente yo tengo que seguir como avanzando porque es que la misma sociedad me lo exige y tengo que ser muy coherente con lo que yo tengo ahorita y lo que quiero a mi futuro y como lo estoy manejando funcionalmente pero necesitamos decirle al consultante usted necesita constantemente autoactualizarse yo necesito inclusive le digo yo también necesito autoactualizarme porque no me puedo quedar estancado ¿sí? entonces Carl Rogers dice que ¿cómo podríamos nosotros identificar a una persona altamente funcional? y él decía Roger decía una persona altamente funcional es una persona que tiene apertura a la experiencia no asumen una conducta defensiva explora nuevas oportunidades y posibilidades de la vida acepta las emociones lo que viva lo que está viviendo en últimas no es otra cosa más que si yo tengo una emoción ahorita negativa estoy en un estado de depresión negativo pues voy a vivirlo voy a sentir como oiga bueno si estoy viviendo esto de explicar ¿sí? me quedé sin trabajo mi esposa me dejó me dio un hijo tantas cosas me robaron ¿sí? entonces lo que yo hago es saber vivir esa emoción negativa es reconocer reconocer de que eso pues me pasó pero vamos a mirar cómo salimos de esto ¿se acuerdan de la resiliencia? ¿se acuerdan de reconocer las experiencias cumbre positivas o negativas? es esto mismo ¿sí? tener esa apertura a la experiencia es aprender a vivir con esas emociones negativas y aprender de ello disfrutemos inclusive del dolor disfrutemos del sufrimiento si se quiere pero claro no nos quedemos en eso no nos quedemos en que venga pues me volví como más bien como masoquista porque me gusta que me hagan daño me gusta sufrir me gusta no tampoco es eso recuerden todo el exceso o el desnidio tiende a ser negativo ¿sí? una segunda característica de cómo reconocemos a una persona altamente funcional es que el estilo de vida es más existencial ¿qué quiere decir eso? que tenemos la tendencia o esta persona altamente funcional tiene la tendencia a asumir que uno mismo es quien le da sentido a las experiencias otorgamos ese sentido a las experiencias que vivimos en cada momento sabemos de que lo que yo hice me llevó por un buen camino o me llevó por un mal camino y que las consecuencias son negativas o que las consecuencias son positivas entonces yo tengo esa vida existencial reconozco y asumo mi responsabilidad no le he hecho la culpa a los demás por el contrario estoy valorando lo que hice y que digo caramba si me equivoqué o que digo tomé una buena decisión pero como las cosas van cambiando entonces a veces lo que me funcionó a mí hoy de pronto en la semana siguiente no me funciona entonces yo tengo que aprender de eso pero yo soy consciente que yo lo que generé lo que obtuve en este momento es porque yo pues lo comenté entonces tenemos que esa persona altamente funcional tiene esa apertura a la experiencia tiene un estilo de vida existencial y como tercer aspecto tiene confianza en sí mismo tiene confianza en uno mismo ¿sí? y nosotros vivimos con muchísimos prejuicios vivimos con muchísimos temores por el que dirán como me van a interpretar que dirán mis amigas que dirán mi familia que dirán entonces yo mantengo una relación que es nociva porque qué pena con la familia de ella no no puede ser así eso no puede ser así yo tengo que pensar que pues yo soy muy importante también yo no puedo mantener una relación eso sería inadecuado ¿sí? porque porque se está viviendo una situación totalmente desmotivante y por yo no va a generar daño pues entonces pierdo mi vida pierdo esa vida existencial entonces lo que nos plantea el confiar en uno mismo es que yo esté libre de prejuicios ¿sí? que yo sea consciente de que confío en las decisiones tomadas ¿ven? no quiere decir que yo no me equivoque porque ahí está la apertura a la experiencia seguramente me puedo equivocar pero pues lo manejo ¿sí? y tengo esa vida existencial y confío en lo mismo ¿sí? claro hay que tener en cuenta de que pues yo no puedo estarle haciendo daño a la gente ¿no? yo no puedo estar generándole malestar a la gente solamente porque yo soy el importante ¿no? eso no es el humanismo el humanismo nos dice que mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de la otra persona y los derechos de la otra persona llegan hasta donde empiezan los niños entonces ahí está otra característica según K. Roger de las personas altamente funcionales está también la creatividad que nosotros podemos un poco ir más allá de lo preconcebido desarrollamos creatividad permanentemente como que disfrutamos en esa creatividad fomentando un poco las cosas probamos como que nos damos cuenta de que nos funcionó pero no nos rotulamos no nos etiquetamos o no nos damos látigo cuando tenemos errores ¿no? simplemente asumimos la creatividad y sabemos de que eso es algo favorable o no quinto aspecto importante para entender a una persona altamente funcional la libertad de elección ¿qué nos dice la libertad de elección? que encontramos nuevas formas de comportamiento y aquí vemos nosotros como las personas reconocen las altamente funcionales reconocen de que estamos haciendo lo correcto lo incorrecto lo reconocemos pero que inmediatamente lo modificamos en el caso que sea negativo ¿sí? acuérdense que cada contexto es diferente acuérdense que cada persona tiene un mundo diferente entonces yo tengo que estar mirando con esa libertad de elección encontrar nuevas formas de comportamiento que sean funcionales para mí que sean favorables para mí ¿sí? como sexto aspecto de las personas altamente funcionales está el carácter constructivo ¿qué nos quiere decir el carácter constructivo de que las respuestas que nosotros demos a nuestras necesidades tienen que estar equilibradas no podemos simplemente dejarnos llevar por la vanidad por la austeridad por el egoísmo por el control no todo tiene que estar muy equilibrado todas nuestras necesidades tienen que tener su 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 tope su límite para poder tener una vida adecuada una vida personal adecuada bien vivida una vida social también bien manejada una vida en pareja bien manejada o una vida en soledad también manejada ¿sí? por eso se habla de que es de carácter constructivo nosotros damos respuestas a nuestra necesidad pero de una manera mucho más justa y equilibrada y por último por último dentro de esas características de una persona altamente funcional hablamos del desarrollo personal ¿qué nos dice ese desarrollo personal? que si yo quiero avanzar en mi vida profesional que si yo quiero avanzar en mi vida en pareja pues entonces simplemente yo voy a tener que estar haciendo un cambio constante en donde yo tengo que ir avanzando y pasando de una etapa a otra y adaptándome a ella entonces ese es el desarrollo personal o sea ¿quién quiero ser yo profesionalmente? una persona reconocida en el ámbito psicológico o no pues si yo quiero eso pues entonces tengo que estar cambiando constantemente tengo que estar actualizándome constantemente y reconocer de que esto que yo ya hice ya se cumplió esta meta ya se cumplió ahora tengo que evolucionar en otra tengo que generar otra y la que sigue y la que sigue permanente ¿no? eso es lo que lo que nos plantea Maslow lo que nos plantea Karl Roger en este concepto del humanismo a mí me gusta mucho esta corriente ¿sí? a mí me gusta mucho esta manera como lo lo interpreta o como se introduce en el concepto psicológico en los procesos terapéuticos ¿sí? hay algo que uno debe entender muy cierto y es de que yo no debo casarme con solamente una corriente a veces yo necesito hacer uso del pasado en el psicoanálisis a veces yo necesito manejar un poco de conductismo a veces yo necesito manejar el humanismo a veces yo necesito manejar el sistémico a veces necesito emplear el conductual cognitivo y no tengo que ser tan radical y tan cuadriculado en una sola corriente por el contrario hagamos uso adecuadamente de lo que consideramos necesitamos ¿preguntas? señoritas pobres profe no entendí la última hagáme el favor ¿cuál? ¿cuál no entendiste? Rosalba dime yo creo que no alcancé a escuchar cuando usted dijo que no debo ¿verdad que no lo no tenía buen audio en ese momento sería? sí señor estamos hablando del desarrollo personal ¿no? ese ahí ese el desarrollo personal que debo reconocer yo que yo tengo que ir cambiando constantemente debo reconocer que mi mi este tipo de aprendizaje llegó hasta a este punto y que ahora tengo que generar un nuevo avance tengo que generar un nuevo aprendizaje tengo que generar nuevas estrategias para avanzar y ahí lo que yo estoy haciendo es trabajar ese desarrollo personal constantemente estamos avanzando constantemente vamos evolucionando y necesitamos de hacer eso para no quedarnos como obsoletos yo no puedo hablar únicamente de conductismo radical yo siendo un psicólogo de mi alma mater que tiene mucho de conductismo pero yo no me puedo quedar únicamente con eso yo tengo que mirar que orifican otro tipo de terapias como el manhulner que trabaja mucho la conciencia pero utiliza mucho también la parte cognitiva entonces uno tiene que constantemente estar evolucionando y generando esa adaptación a lo que me brinda la sociedad a lo que me brinda la profesión a lo que me brinda la pareja entonces en ese sentido yo tengo que estar evolucionando y reconociendo que los cambios son permanentes son constantes eso fue lo que dije eso fue lo que dije Rosal seguramente 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 pues no lo habías comprendido porque seguramente tenías el audio un poco así como trastornado con gusto preguntas todo claro si señor profe ok si tienen algunas preguntas tenemos ahorita cinco minuticos para responderlas nos corta la plataforma y cuando regresemos ya vamos a estar viendo el video de Chris Garner unas vivencias y unas experiencias que él comenta pero que quisieran hagamos algún tipo de preguntas para que demos ese espacio para luego ya empezar a hablar de o a escuchar y a ver ese audio no sé no sé si tengan alguna pregunta Juan Camilo que opina lo que hemos hablado pues profesor mi verdadera pregunta no soy tanto el humanista pero algo que a mí sí me genera mucha mucha curiosidad es lo del rapor de Carl López ya que el rapor era una persona digamos con depresión sería algo muy difícil de alcanzar en ese caso de qué manera podría uno abordarlo pues precisamente ahí está en que usted sea buen terapéutico o no en la medida que usted tenga un paciente en donde llega o llega un consultante y llega y le dice o muestra unas conductas que denotan altos niveles de presión pues igual yo tengo que antes de entrar a trabajar con él la reestructuración cognitiva yo lo que voy a hacer es como hacerle ver de que yo entiendo su situación que yo entiendo su problemática que lo comprendo y lógicamente es un reto para mí como terapeuta poderle ayudar ¿sí? lógicamente no nos y esto sí es claro para cualquier psicólogo o sea el paciente no me va a llegar con una con un listado de problemas ya identificados no me va a llegar con o sea no me la va a poner fácil yo tengo que tener un buen ojo clínico para poder entender lo que viene a consultar el cliente en este caso ¿sí? pero es un reto precisamente una de las cosas que acabamos de mencionar ese desarrollo personal que tiene el profesional esa persona que está constantemente actualizándose y que está mejorando de otras vías cómo si yo no tengo esas habilidades clínicas entonces mi tarea siguiente es tengo que volverme experto en eso entonces Juan Camilo se pone en la tarea de indagar de leer de consultar con otros colegas y va conociendo de tal manera que cuando llega ese paciente o cualquier otro paciente ese otro consultante va a saber cómo manejarlo pero ese es el reto yo les digo los pacientes muchas veces no nos la colocan fácil y le cuentan un poco de cosas a un niño y le dicen bueno yo sé cómo lo manejo por dónde me meto yo a trabajar ahí están las habilidades profesionales como psicólogo clínico para enfrentar eso y que yo vea que yo vea en ese paciente en ese consultante que yo vea cómo evoluciona yo de hecho cuando yo avanzo en ese rapor porque logré enganchar al consultante yo le hago la comparación mire así estaba usted cuando llegó la primera consulta o la segunda conjunta y así está usted ahorita hablemos de eso cómo está usted cómo vea el avance vea usted cómo cómo está manejando ahora su vida cómo ha evolucionado como las los estados depresivos no permiten ver con claridad la vida misma y los aspectos positivos de la vida o las conductas funcionales que uno genere entonces por eso se mantienen los estados depresivos entonces yo le digo al consultante si se da cuenta entonces claro estoy manejando el rapor de una manera mucho más sobresaliente y estoy ganando y le estoy estoy generando un impacto muy bueno en él hasta de pronto eso me ha pasado a mí en consulta que están tan contentos los pacientes que terminan dándole un abrazo cuando termina el proceso tanto hombres como mujeres y aquí hay algo muy importante yo no sé si ustedes sepan que aquí hay algo que se llama la abrazoterapia eso es algo que está generando eso es algo que se está generando lo que puedo yo llegar a a permitir ese contacto físico con el consultante o sea no es que yo me coloque allá como en el crudito y que yo soy intocable no o sea que bueno verlo contento que verlo bueno emocionado que bueno verlo como ella ha evolucionado y logro entonces esa esa empatía claro sin romper lógicamente la ética profesional y no generando transparencia afectiva con el paciente no no es eso es y a mí me ha pasado en muchas ocasiones me dicen doctor me gustaría que me permitiera darle un abrazo ¿puedo? ¿cómo le va a decir que no? ¿cómo le va a decir que no? ¿cómo le va a decir que no? ¿usted lo haría? sí claro profe ¿tú lo harías? ¿tú lo harías? ¿tú lo harías? sí yo lo haría profe es más yo lo he hecho yo he abrazado psicólogos bueno que me han parecido geniales profe en tratamientos de mis hijos o bueno de un hijo en especial ah ya ok to look at entonces al green power es sí